Pasamos a otras noticias, el rector de la Universidad de Antioquia anunció que para finalizar el año se espera que la empresa de cannabis medicinal esté en funcionamiento. Eso transformará los productos farmacéuticos al incluirles marihuana. Tras varios meses de retraso en la apertura de la empresa Cannabis Salud SAS, el rector de la Universidad de Antioquia anunció que proyectan para diciembre de este año estar en operación. Ya hicimos la reunión con el IDEA, estamos esperando esa respuesta y tenemos unos compromisos muy importantes de empezar a ofertar los programas, los proyectos, pero sobre todo los servicios que tenemos contemplado para este importante arreglón de lo que se avizora como una economía importante para el país. La producción de cannabis in vitro genético, asimismo medicamentos que tengan como base esta planta y su comercialización son algunas de las metas de este negocio. Con toda la tecnología, el conocimiento que tiene la universidad es la transformación de estos productos en productos con altísimo valor agregado. Tenemos que establecer cuáles son las concentraciones que tienen de los distintos componentes que sirven para la industria farmacéutica. La sede de esta empresa estará en el recinto Quirama, en el Carmen de Viboral, al oriente de Antioquia. La siembra de la marihuana estará a cargo de alguna de las 100 empresas autorizadas por el gobierno. Ya el proceso de actualización de todo el laboratorio de producción de semillas está listo. Esperamos dentro de poco tener todos los equipos, para eso es que necesitamos toda la parte de participación de la IDEA y si no buscar otras fuentes de recursos. Las regalías de esta empresa estarán distribuidas entre la IDEA que tendrá el 44%, la Universidad de Antioquia con el 45% y la Fundación UDA con el 11%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!